¡Brava! No, ladies and gentlemen, we're around to the country of the Fiesta. ¡Brava! Esto es, this is España. ¡Brava! 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 Tiene cara mexicana, de rayita que te mira, de esa muchachía muerta, que vuelvo a partir de un país, Tengo que hablar yo con ella, le diré que yo la quiero, a ver que me dice ella. Tiene cara mexicana, de rayita que te mira, de esa muchachía muerta, que vuelvo a partir de un país, Tiene cara mexicana, de rayita que te mira, de esa muchachía muerta, que vuelvo a partir de un país, Tiene cara mexicana, de rayita que te mira, de esa muchachía muerta, que vuelvo a partir de un país, Tiene cara mexicana, de rayita que te mira, de esa muchachía muerta, que vuelvo a partir de un país, Vamos al país de los grandes exponentes de la música moderna.